¡Oye, morena! ¡Oye, morena! ¡Oye, morena! Vive la vida, vive la vida Vive la vida, vive la vida Vive la vida, vive tu vida y ser feliz Ser de tu corazón Vive la vida, vive la vida Mueve el cuerpo al compás Que se pase el tiempo que poco a poco ya Tu vida Vive la vida Vive la vida Mueve el cuerpo al compás Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Que se pase el tiempo que poco a poco ya Tu vida Se va Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Que se pase el tiempo que poco a poco ya Se va Se va Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Que se pase el tiempo que poco a poco ya Se va Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Que se pase el tiempo que poco a poco ya Se va Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Que se pase el tiempo que poco a poco ya Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Que se pase el tiempo que poco a poco ya ¡Olé! ¡Qué van a hacer conmón! ¡Olé! ¡Qué van a hacer conmón! ¡Qué van a hacer! ¡Qué van a hacer conmón! ¡Oye, morena! ¡Qué van a hacer conmón! ¡Qué van a hacer conmón! ¡Qué van a hacer conmón!